¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Quieren ir al cine? Sí, dale Está peligroso, pero no es nada ¿Tienes que ir a hablar? ¿Cómo se llama? Dale San Manuel, bueno, mal Vamos, vamos a verlo Buenas, bienvenidas al cine ¿Tienen sus tiquetes? Sí Gracias ¿Qué tal? ¿Y el de ella? Gracias ¿Qué tal? Me estás engañando No me haces No me haces No me haces Hola hermanito, ¿cómo estás? Hola hermanita, bien, ¿y tú? Hola ¿Cómo te fue ahora? Bien ¿Y a ti? Bien, estaba en una entrevista sobre San Manuel Y bueno ¿Dónde? Me parece tan buena persona ¿Lo conoces? Sí, a mí me ha gustado demasiado O sea, demasiado de él Es una súper buena persona La entrevista que ayuda a todo el mundo Con una entrevista Es lo mejor Hombre, sí Me gustaría ser como Don Manuel Buenos días Buenos días Manuel, me han dicho que usted es una gran persona Y yo quiero que usted me enseñe Y yo quiero que usted sea mi guía Ok Siga mis pasos Y vas a llegar a ser una persona como yo Ok Y entonces Lázaro empezó a seguir los pasos de Don Manuel Daba la misa y la palabra de Dios al igual que Don Manuel Y era como su segunda mano Por favor, tosé el pie Bueno, recuérdense que el 9 de marzo Los invitamos a dar una recaudación de dinero Para ayudar a los pobres Y siempre respeten al Señor Y el prójimo los va a ayudar También la gente se confesaba ante él Hasta Don Manuel Últimamente cometió muchos pecados Le miento a mi mamá y a mi papá He consumido drogas y alcohol Le pego a mi hermana Como mi profesor Me movía mucho de asiento Y me quitaba mi vida social Al ponerme muchas tareas Le quité su vida Y a veces Pienso en quitarme la mía también Ok Yo sugiero que se lea 87 Padre Nuestros Y 140 Ave Marías Eso es todo Muchísimas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Todo era una farsa Farsa ¿Por qué? ¿Por qué Don Manuel? Nosotros nos guiábamos O sea, usted era nuestro guía Nuestro pastor Nosotros somos Éramos sus ovejas Bueno, el mío que tengo una farsa Todo era una mentira Todo lo que decía para que siguiéramos a Dios Él no cree en Dios Todo lo que nos dio una mentira Y tristemente Las cosas No iban bien Ángela y Lázaro Perdieron a su madre Prima Todo va a estar bien Me cuida Y atrás día Don Manuel Empezó a sentirse muy mal She has won Now it's no fun We've lost it all The love is gone And we had magic So please just let me go With the day Cause it's hope You'll be the sun So please set me free Fill the spark I've been gone From this world Though it seems like millennia Looking for nothing short Of a miracle I only ever wanted to Come on